Y seguimos aquí nosotros en Hola en Vivo junto a ustedes en este su canal Hola TV Y bueno, llegó el momento de ponernos saludables Y estamos aquí con las ecuaciones de salud de nuestra querida Ángela Smith ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Seguimos añadiendo y sumando hábitos positivos para vivir mejor, ¿cierto? Sí señor, y aquí veo una ensaladita que además de que huele riquísima Se ve riquísima y súper sana, Ángela Delicioso Cuéntanos un poquito de esto Esto es parte de nuestra dieta diaria que debemos de tener Bueno, el enfoque de lo que estábamos hablando es en general cómo debemos alimentarnos todos Pero en especial los deportistas durante la Copa Mundo Porque necesitamos mucha energía, muchos nutrientes Especialmente ellos que están gastando tanta energía haciendo su deporte Entonces necesitan los carbohidratos, necesitan las proteínas, necesitan también las grasas Y hoy estamos compartiendo sobre dos grasas en especial Que es el aceite de olivas y el aceite de coco Y he preparado dos ensaladas con tomates Una que tiene cilantro y ajo, limón y aceite de olivas Y la otra que tiene ajo, aceite de olivas y albahaca Y tiene un poquito de vinagre de balsámico Ok, o sea que tenemos aquí entonces dos tipos de aceite El de coco y el aceite de oliva ¿Cuál vendría siendo la diferencia? Mira, estos tres son aceite de oliva Estas tres botellitas aquí Perdón, estas tres Ok Entonces Dicen que el aceite de oliva y eso es bueno Te lo pregunto, tú que eres experta en esto Dicen que engorda y que no es saludable Bueno, las grasas en general tienen nueve calorías por gramo O sea que es muy importante tener en cuenta que sí son altas en calorías Pero una persona que practica harto ejercicio pues necesita más calorías Claro Entonces Y entre el coco y el oliva, ¿cuál es más saludable o tiene más calorías? ¿Cuál es el que tú recomiendas realmente? Tienen las mismas calorías, las nueve calorías por gramo Ambos son muy saludables Depende de lo que las papilas gustativas, lo que les guste a ustedes O sea, ten gustos ya Exacto Ya es una cuestión de gusto Claro A nivel de salud los dos nos dan muchísimos beneficios Y el que más nos gusta pues es el que tenemos que usar Este tipo de aceite de olivas lo que se utiliza mucho es en la dieta estilo mediterráneo Entonces, por ejemplo, la semana pasada que hablamos de carbohidratos y de proteínas De fuente vegetal en especial Yo preparé unas lentejas con arroz Y el aceite que yo prefiero para ese tipo de cocina es el aceite de olivas Muy delicioso, le da una textura al alimento Además de eso, tiene omega 9 Que son un tipo de grasa esencial para el funcionamiento vital del cuerpo Fíjate una cosa, Ángela, que es una duda que yo siempre he tenido Y me imagino que hay muchas personas que también lo tienen El aceite de oliva o cualquier tipo de aceite es saludable, frío Cuando tú se lo colocas frío a la comida ya directamente Pero dicen que cuando lo calientas suelta una cantidad de óxidos Que no son beneficiosos para la salud Sino que más bien todo lo contrario, son dañinos ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, yo pienso que la comida que se utiliza a nivel comercial Donde se refríen y refríen y refríen las comidas Que no deberían usarse las grasas tanto así Eso sí tiene efecto nocivo para la salud Pero en casa, donde usamos un poquitico de aceite de olivas Quizás se lo aplicamos al pescado, al pollo, al arroz Para cocinar Se calienta un poco Porque te digo algo, a mí me da mucha risa cuando la gente siempre está Y yo solo como ensaladas, pero le meten ranch, le meten todo tipo de queso Le meten quito, tú dices, bueno, ¿a dónde se fue lo saludable? Porque a pesar de que puedas ponerte a comer ensaladas Si las sazonas de la manera que no debe ser, te vas a engordar también Exacto, hay que tener cuidado con las calorías que traen las salsas de las ensaladas Pero recordemos de nuevo, si estamos haciendo harto deporte Como los futbolistas que están haciendo Y aquí tenemos las ocho banderas de los países que quedan en la Copa Mundo Entonces, pues ellos gastan muchísima más energía que nosotros Que no hacemos tanta actividad Entonces, si una persona simplemente quiere comer saludable Pero no está haciendo ningún tipo de ejercicio Sino que no tiene tiempo por el trabajo ¿Podría comerse en esta ensalada? ¿No le recomiendas por lo que tiene alta caloría el aceite de oliva? Se recomienda sencillamente porque de nuevo, los aceites Especialmente el aceite extra virgen de olivas y de coco Tienen tantos nutrientes como la vitamina B E, perdón Entonces, y es muy importante como un antioxidante para el cuerpo Entonces, claro que sí, podemos alimentarnos con ella Ahora, vamos a probarla Pero lo importante también es recordar que esta es una semana Especial porque es el 4 de julio Así es Fiesta de independencia La gente prepara muchas ensaladas Sale a hacer sus banquetes Entonces, es muy importante hacer algo que es saludable Carolina está allá que quiere probar esa ensalada Sí, 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 ya me gusta Sí, dale porque está, ella está allá así A mí me encanta porque yo trato, trato de ser saludable Trato Bueno, esta es la ensaladita que preparé con tomate fresco También tiene cilantro, ajo, aceite de olivas y limón exprimido No tiene nada más Estos son los ingredientes que están aquí Super sanos Mira, aquí Y aceite de olivas Entonces, repitamos los ingredientes para que la gente sepa y anote si quiere hacerlo Tiene ajo fresco Ok Cilantro fresco Tiene tomate Aceite de olivas y limón Nada más, exprimido Pero este es limón fresco Así como este que está aquí sobre la mesa Es la otra ensaladita que también la vas a probar tú o quieres tú probar No, no, Carolina, como le encantó tanto Yo soy tan buen compañero que quiero que Carolina es la que la pruebe Esta ensaladita tiene tomate, tiene albahaca Ok, tú sabes que yo no es muy común el aceite de coco, ¿verdad, Angela? No, esta también es con aceite de olivas Ah, aceite de olivas Aceite de coco A ver, este yo lo uso especialmente para la piel, para nutrir la piel ¿Pero que te la pones en la piel? La puedes utilizar Así Muy nutritiva Lo mismo el aceite de olivas Tengo una historia muy bonita que añadí sobre la página mía AngelaGSmith.com Y tiene la historia de un señor que vivió a 120 años Utilizando el aceite de oliva y cómo lo utilizó Pero el aceite de coco también se usa mucho en el Caribe Y tiene muchísimos nutrientes Así que es excelente para fritar, para preparar tortas Me encanta el tomate Es delicioso también Increíble, bueno, delicioso El tomate por el potasio Buenísimo, muchísimas gracias Y además que el ajo también así en granos es muy beneficioso para la salud, ¿no, Angela? Delicioso Después vamos a estar hablando un poco de todo esto Porque es importante saber con qué nosotros nos estamos comiendo Las ensaladas, nuestras proteínas, nuestros carbohidratos Todos los ingredientes que le ponemos tienen un beneficio para la salud Y es importante saberlos y conocerlos Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial Gracias, Angela, por habernos acompañado Buen provecho, muchísimas gracias a ustedes Usted en casa no se mueva Que esto continúa Tenemos mucho más para ustedes Ya venimos